Donald Trump desató su furia contra Kamala Harris El expresidente Donald Trump arremetió contra la vicepresidenta Kamala Harris y la excongresista republicana Liz Cheney durante una entrevista con el locutor conservador Tucker Carlson. Trump describió a Kamala como una persona de bajo coeficiente intelectual y tonta como una piedra. La acusó a ella y sus enemigos políticos de ser enemigos internos del país, que quieren convertirlo en un estado comunista o fascista y que estos individuos son los mayores estafadores. También llamó a Cheney una halcón de la guerra radical y dijo que deberían ponerla de pie con un fusil, nueve cañones disparándole y apuntando armas a su cara para ver qué opina. Tras la entrevista, Cheney respondió a través de redes sociales acusando a Trump de actuar como un dictador y de amenazar de muerte a quienes se oponen a él. Afirmó que no se puede confiar el país a alguien que busca el poder con intenciones mezquinas, vengativas y crueles. Además, añadió hashtags de apoyo a las mujeres y a la vicepresidenta Kamala Harris. La conversación con Carlson fue promocionada como una recaudación de fondos destinada a ayudar a las víctimas del huracán Elén en Carolina del Norte, pero también para que Trump pudiera consolidar su liderazgo en Arizona, un estado que ha tenido una tendencia histórica hacia el partido republicano, pero que fue clave en la historia de Joe Biden hace cuatro años. Finalmente, Trump dejó entrever que en caso de una derrota está dispuesto a denunciar un supuesto fraude electoral, generando preocupación entre algunos sectores que temen una repetición de la controversia como la de las elecciones anteriores. Mantente informado y suscríbete a nuestro canal.